para mí el año se divide así de enero a mayo verano de junio a agosto fiestas patrias de agosto a octubre halloween de ahí para adelante navidad y bueno Thanksgiving por ahí porque mi papá halloween es una de mis celebraciones favoritas del año porque me encantan los disfraces y por eso hoy día estoy en el estudio de Carolina Indacochea donde me van a transformar caro indacochea se dedica a lo que es maquillaje social no generalmente sí generalmente no pero hago de todo no maquillaje jalón artístico y hoy día me va a maquillar como mamá y melda de coco y empecemos me va a volver a calavera esta es pintura al agua estamos grabando escogí este personaje porque primero coco es la última película que he visto en el cine que he sentido que valió mucho más de lo que pagué y ha visto coco si has llorado con sí como lo he visto dos veces pero la primera y la segunda no yo lloro yo lloro hasta cuando me acuerdo pero va ya y este en verdad si no la han visto tiene que verla es demasiado bonita esa película y mamá y melda porque es de por sí es mi personaje favorito de la película y creo que uno de mis favoritos de ahora de todo disney porque siento que es como la representación purísima de la mamá latina que se raja por sus hijos y por su familia y me encanta porque me hace acordar en verdad a un montón de mujeres en familia siento que es como que demasiado fuerte independiente y si quedarte y cuidar de tu familia cuando no hay nada de más me parece fuerte independiente y no me interesa un discurso feminista ¿Alguna vez habías hecho maquillaje así para Halloween? sí he hecho un montón de calaveras justo el año pasado el estudio estaba full pero todo el mundo pedía catrinas calaveras full 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 ahora nunca he hecho específicamente algo de coco todavía primera vez pero has hecho de la sirenita no sí o sea he hecho es más disfrace a mi esposo de úrsula y él me disfrazé de sirenita toda linda porque yo amo a la sirenita entonces era más que nada una apuesta así que se sometió y lo logré disfrazar de úrsula me voy a buscar la foto porque es un K de Rita no sé cómo voy a hacer para quitarme todo esto duchazo todavía no sabes lo que te voy a hacer en el pelo ahora voy a empezar con el negro esto ya va a empezar a cambiar un poco más me había calculado que hago semántico te aguantas me vas a odiar ya tenemos toda la base del esqueleto y ahora vamos a empezar con los detalles de color se supone que al principio iban a hacer calaveras normales normales pero ahí como que pensaron que a los niños les iba a dar mucho miedo y les pusieron y les animaron no no sólo les animaron sino como que le pusieron el socket y el ojo que obviamente las calaveras no tienen pero para poder hacer expresión porque si no no o sea sin cejas y sin nada era bien difícil que muestren expresión casi para finalizar voy a aplicarle con maquillaje geográfico todo el pelo negro porque ella lo tiene bien claro como para allá meternos un poco más al al personaje ya se tiene que bañar una semana para esto y de ahí le voy a dar una pincelada acá para que parezcan las canitas y Y bueno, lo final son las pestañas que en realidad las hemos hecho nosotras, que es cartulina pintada en negro pegada a una pestaña postiza normal. Entonces vamos a ver qué tal queda. Y Adri, ya estás lista. Espero que estés muy cómoda con mis pestañas. Estoy lista, pero para firmar autógrafos en Disney. No se olviden de seguir a Carolina Indacoche en sus redes y suscribirse a su canal de YouTube, que también ahora está haciendo maquillajes de Halloween justo en octubre. Y seguirla en Instagram y en Facebook. ¡Suscríbete al canal!